¿Qué arroyo, bolas de vergas? Les voy a enseñar a hacer una bomba mexicana Esta es una cerveza, normalmente es corona Pero como aquí no hay modelo de ramas cercas Técate rojo No quiero light, es pa' viejas También tomo light, a mí me vale con que me empede Pero prefiero rojo porque me pone más Y normalmente es una corona Y luego dos tequilas mezcladas En un shot glass, en una de estas mamás Pero Como nos estamos hechos de lana Y somos de barrio Tenemos un oso negro, vodka mexicana Un osito negrito Ya lo pones acá Bomba mexicana Vamos a ver si no se va a acirar Saludos a mi hermano Ricky Ojalá se recupere Vamos a ver si no se va a acirar ¡Oh, por favor! Vamos a ver si no se va a acirar